Estos son algunos de los apellidos más boricuas y sus características. Número 1. Los jodrigues. Los jodrigues, papillo, esos son bien comerones. Siempre están hablando de comida. Tú le hablas de comida y le brillan los ojitos. Y no importa el estado de ánimo. Están felices, hay que comer. Están tristes, hay que comer. Y las direcciones se las aprenden a través de la comida. Ah, ¿dónde queda eso? ¿Al lado de los pinchos del pueblo? Sí, detrás de la pizzería. Ah, ya sé dónde, viste, porque la comida es la que dirige su vida. Así son los jodrigues. Número 2. Los martines. Los martines, papillo, son bien fiesteros, papillo. Ellos de todo hacen una fiesta. A ver, al nene se le cae un diente, vamos a hacer una fiesta. El nene cumpleaños, vamos a hacer una fiesta. Se murió la tía Lola, vamos a hacer una fiesta. Ellos entierran a la familia con música. Ellos cierran la calle. Ellos hacen un party, un bembé. Y son bien desordenados, hablan bien duro. Así son los martines. Número 3. Los jibera. Los jibera, papillo. Esos son bien dormilones, papillo. Se levantan a las 10 de la mañana, a las 11. A veces se levantan a las 2 de la tarde. Esos son los que prefieren trabajar de noche para dormir de día. No es que sean vagos. Es que ellos ajancan más tarde que los demás vistes, papillo. Y cualquier oportunidad que tienen para tomar una sientecita, se duermen. Se duermen en los aviones, se duermen en los cajos, se duermen donde quiera. Y de todos los boricuas, son los más duros que jonca. Y si los dejan, se acuestan sin bañarse. Así son los jibera. Número 4. Los santiagos. Los santiagos son bien cacheteros, papillo. Esos jibera son los que no lo han invitado. Esos son los que están pendientes al mango bajito, oíte. Esos son los que llegan a una fiesta y al final ajazan con todo. Le dicen en el comité de ajastre. Porque están pendientes a todo el tesoro a llevárselo para la casa. Así son los santiagos. Son bien cacheteros, papillo. Y los número 5 en esta lista de los apellidos más boricuas y sus características son los González. Los González, papillo, son bien jegones. Siempre tienen un jeguero donde quiera. Dejan la ropa tirada por aquí, los zapatos por allá, las medias tiran por otro lado. Y son bien torpes, papillo. Se les caen las cosas de la mano. Siempre hacen jeguero. Se les cae el vaso de agua. Dejan el dedo chiquito enganchado donde quiera. Tienen las espinillas de llena de cicatrices. Porque son así, son bien torpes. Se caen de nada. El cajo lo tiene chocado por todas las esquinas. Son peligroso en la cajetera. Así son los González, papillo. Vieron, el boricua es otra cosa.